Hace más o menos unos 7 años, más o menos, 6-7 años por ahí, comencé yo con la esperanza y el sueño que podría tener todo joven adulto de mi edad y era lograr ahorrar para comprar una moto. Era una tarea difícil, muy difícil, las condiciones en El Salvador no son fáciles y bueno, pasé por momentos muy difíciles, pasé por momentos muy difíciles, muchas salidas que no hice, invitaciones a las que no acepté, porque yo sabía mi meta. Han sido 7 años de luchar, 7 años de luchar y luchar, de a veces estar cerca ya de la meta y de repente ver cómo el dinerito se iba en otras cosas, pero de repente hice TikTok con la esperanza de lograr retener unos ingresitos, decía yo. Pero cuando yo logré ajustar los 10.000 seguidores en TikTok, me di la sorpresa de que TikTok no paga acá en el país. Entonces todos los sueños que yo tenía se fueron al suelo, porque yo los 10.000 seguidores los ajusté rápido, pero yo no sabía que no pagaban. Entonces un amigo allí mismo en TikTok me aconsejó hacer un canal de YouTube, allí si te van a pagar, me dijo nomás que tienes que ajustar 1.000 suscriptores y 4.000 horas, vamos a darle, le dije yo. Y comencé, gracias a Dios lo logré. Y a pesar de que este canal ha pasado mucho tiempo, en que no me daba ni un 5.000, de repente un video que ustedes hicieron viral, que tiene más de 236.000 vistas, me dio por fin las fichas y el empujón que me faltaba. Después ustedes me hicieron viral otro como de 140.000 y hasta hace poco me hicieron viral otro de 77.000. Y allí llegaron las fichitas que yo necesitaba para comprar mi moto. No lo hago por presumir, lo hago con toda la humildad posible. Y era triste para mí porque hasta mis sobrinos tienen moto. Y yo que soy mayor que ellos y que tengo más conocimiento de trabajo, entonces no había podido. Pero por fin, Diosito me la regaló y ustedes que me han apoyado a lo largo de todo este trayecto. Y me emociona mucho porque yo jamás en mi vida tuve nada. Y yo sé que muchos se van a burlar de oírme llorar, porque para muchos tener una moto como esta es lo más normal del mundo. Pero yo jamás en mi vida he tenido nada. Toda mi vida ha sido solo deber que otros tenían hasta para desperdiciar. Y yo solo deseando y soñando con tener algo. Y hoy, por fin, Diosito me bendijo. Y el apoyo que ustedes me han dado, que me sirvió. Hace cinco años que tuvimos una buena cosecha en la milpa con los sobrinos. Yo guardé 400 dólares. Y tenía otros 200, ajusté 600. De allí, pesito por pesito, dólar por dólar. Y con mucho, con mucho sacrificio. Hasta que esos videos hicieron virales. Y YouTube me pagó por primera vez. Un dinerito ya. Ya que se puede decir bonito. Ya comencé a ver mis sueños yo realidad. Y como les digo. Sé que muchos van a decir esto y se emociona por algo tan simple. Pero yo jamás tuve nada. Ni siquiera tuve zapato hasta la edad de 12 años. Y ahora poder andar en esto y moverme para todos lados. Es un sueño que era imposible para mí. Y me llegó muy a tiempo porque en esto que hacemos de andar ayudando a otras personas. Y les digo que sí me hacía falta. Voy hasta tres veces a San José. Quebrada de agua. Santa Rosa. Así me toca andar recogiendo las ayuditas que mandan. Y los sobrinos ya tenían las de ellos. Pero yo no podía agarrar lo que no era mío. Pero ahora como les digo. Aquí está. Y está para el servicio de todo el que la necesite. Aquí está. Y gracias por todo el apoyo que me han dado. Este ha sido un regalo. Porque si no hubiera sido por YouTube. Jamás hubiera alcanzado quizás el dinero. Porque si tengo familiares allá. Pero ellos tienen sus propios gastos. Mi hermano, él. Él trabaja demasiado para los gastos de mi mamá. Mi mamá vive muy enferma. Y si no fuera por él y por mi hermana. Quién sabe cómo le fuera. Y yo sé que tal vez él me la pudiera. Me la iba a poder comprar. Pero no todavía. Porque estamos en muchos gastos. Aún no le pongo la placa. Pues porque es un transcurso de varios días. Pero aquí está ya. Gracias de verdad. Si no fuera por ustedes que me han apoyado. Nunca lo hubiera logrado. Porque a veces llegaba cerca de la meta del dinero. Y de repente algo pasaba. Y pues sí tantos gastos. Tantas enfermedades por las que yo he pasado. Pero ahora aquí la tengo. Y de verdad que la necesitaba. Porque con esto de. Como les digo. De andar en estas. Recogiendo ayudas. Toca moverse de un lado para otro. Y como les digo. Para muchos será algo muy simple. Pero para mí es un sueño realizado. De siete años. Siete años. Con mucho sacrificio. Con mucho esfuerzo. Pero sí. Hay que ser sincero. Si no fuera por YouTube. Y por esos videos que ustedes hicieron virales. No lo hubiera conseguido. Fueron esos videos los que me ayudaron. Así es que. Gracias de verdad. De todo corazón.